Ahora Venezuela se paraliza con el Gran Plantón Nacional, con esta nueva estrategia, la oposición venezolana busca generar presión al gobierno bloqueando las principales avenidas y autopistas de ese país. Bueno, y Elianjelica González, desde Caracas, se trae lo último de lo que está sucediendo ahí. Elianjelica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Amigos de Edición Digital, hoy en Venezuela se desarrolla una nueva convocatoria hecha por la oposición, se llama el Gran Plantón Nacional, que consiste básicamente en que la gente se pare en las principales arterias viales del país para bloquearlas e impedir el tránsito normal, incluso la dinámica normal del país diariamente. Esto no solamente está sucediendo en Caracas, donde estamos ahora, sino también en otros estados del interior del país. Estamos en este momento en la plaza Abrión de Chacaíto. Lo que se quiere es, según la oposición, enviarle un mensaje a Nicolás Maduro y decirle que el país es inviable mientras él esté en el gobierno. Hay cuatro requerimientos que hace la oposición en este momento, una de ellas, elecciones generales, que es justamente las que están presionando a través de la calle para que pueda llegar finalmente a una solución de la crisis de Venezuela, que ya tiene tres semanas con gente en la calle y manifestaciones para pedir al presidente Nicolás Maduro que reconsidere la situación y que en definitiva tome una decisión con respecto al cambio del sistema de gobierno en Venezuela. Bueno, y por supuesto, seguiremos muy de cerca lo que está pasando ahí en Venezuela. Obviamente, la semana pasada estuvimos viendo esas marchas, la muerte de diferentes jóvenes también. Venezuela aparentemente no se queda con las manos abajo. Está peleando hasta el último respiro, como dijo un poeta venezolano hace tan solo unos días.